Hola, soy Víctor Muñoz y desde hace 26 años el Club Internacional Arequipa es mi segundo hogar. Soy arquitecto, empresario y deportista, casado con Amparo, con quien junto a Cristian, Lucía, Sofía, nuestros hijos, y Víctor, Rafael y Facundo, nuestros nietos, vivimos y honramos el club, sus tradiciones y sus valores. Hoy quisiera presentarme como candidato a la presidencia del Club Internacional Arequipa, para así seguir retribuyendo con mi trabajo las grandes satisfacciones que he vivido en el club y a toda la familia del Inter. En este esfuerzo me acompañan Raúl Obando, excapitán del Fútbol Club Medgar, director técnico de fútbol y sociólogo, Carla Madariaga, licenciada en Comunicación Social, artista plástico con menciones internacionales, y 46 excelentes asociados, entre ellos, exdecanos de colegios profesionales, exmagistrados y muchos deportistas calificados. Quienes juntos, estamos orgullosos de presentar una nueva propuesta, que pretende conciliar y recuperar los valores y tradiciones del club, pelar por los recursos de todos los asociados, hacer una gestión transparente y apoyar de forma contundente al deporte y la cultura. Los objetivos estratégicos por los que se rige nuestro plan son los siguientes, la calidad de servicio, el crecimiento sostenible y la eficiencia operativa. Trabajaremos en el Plan de Solidaridad COVID, gestionaremos los terrenos para la implementación de la sede Interbosque, que permita ampliar las áreas de recreación y mejora de la densidad poblacional del club. Trabajaremos el programa del adulto mayor, y el programa para socios con capacidades diferentes, además de plantear programas para su desarrollo e integración social y física. Modernizaremos los campos deportivos y se realizará una reingeniería de la política deportiva y administrativa. Incrementaremos el control en la gestión del club y sus inversiones. Revisaremos de manera inmediata nuestros estatutos. Mejoraremos la imagen institucional. Modernizaremos los canales de comunicación virtual y tecnológicos para que todos los socios estén siempre informados. Proyectaremos las necesidades reales de crecimiento de la institución y su infraestructura. Porque estamos convencidos que juntos lo podemos lograr.